El primer día de aula de Manu, no sé si eres propio pegar a ella en el portal. ¿Sabe que ella tendrá vergüenza de la mamá? Ana Paula Consorte nació en Brasil en el año 1992, por lo que tiene 31 años. A través de sus redes sociales, Ana Paula luce bastante alta, generando dudas sobre su estatura. Ella mide un metro setenta y tres. La brasileña es bailarina, siendo ese su trabajo principal, pero al tener una buena figura, también ha aprovechado su físico para hacer imagen de algunas marcas. Ana Paula Consorte es madre de una niña menor de edad, de nombre Manu Consorte, quien ha demostrado tener una buena relación con el futbolista Paolo Guerrero. Ella conoce muy bien cómo se maneja la televisión, pues fue contratada para formar parte del elenco de baile del programa Fausto Naván en el 2022. Su belleza y su altura son características que han ayudado a Ana Paula Consorte a participar del concurso Miss Nuevo Hamburgo en el 2012, quedando como ganadora. Ana Paula parece tener una mira en los futbolistas, por lo que antes de estar con Paolo Guerrero, mantuvo una relación con Maico Suel Reinaldo de Matos del Club Botafogo de Brasil. Desde agosto salieron imágenes demostrando la cercanía entre Ana Paula y Paolo Guerrero, poco a poco, entre peleas y arreglos, se seguían y dejaban de seguir, han confirmado una relación seria. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.